Mirad, estoy en Porto Santo. Al final he recalado aquí. Estoy en la rada del puerto, de Porto Santo, en boya, en una boya, son bastante baratas. Ya os comentaré. Pero quería que vierais una cosa. Estoy bastante contento porque he conseguido una cosita. Y es que, por fin, este es, no sé si lo conocéis, el Garmin Inrich. Pues he conseguido bajar archivos GRIP a través del Garmin Inrich. No es sencillo. Ya le advierto que no es sencillo cómo hacerlo. Pero yo ya puedo descargar archivos GRIP a través de este dispositivo y de una forma bastante económica. Por ejemplo, este que veis aquí, acabo de descargar hace un momentito. Es del día 21. Bueno, el día 21, el día 23. Aquí se ve toda la castaña que está llegando desde la península. Lo tengo abierto en el PC porque se ve mejor que en la tablet. En la tablet también se puede visualizar con un visualizador de GRIP, de archivos GRIP. Pero yo prefiero tenerlo en el PC. Y ya os enseñaré cómo funciona esto. Aunque, de verdad que es, ya os adelanto que es, me ha sido muy complicado llegar a conseguirlo. De modo que ahora, ya en breve, hoy es miércoles o jueves, hoy es jueves. Mañana, mañana publico la primera parte de la navegación hasta aquí, desde Lanzarote hasta Puerto Santo. De modo que ya nos vemos mañana.